Entonces para aplicar el resultado de la derivada del producto de dos funciones que recordemos la derivada con respecto a x de u de x por b de x es igual a u' por b más b' por u. Entonces este resultado vamos ahora a aplicarlo en primer lugar para determinar cuál es la derivada del producto de n funciones. Entonces para ver la derivada del producto de n funciones vamos a utilizar la derivada del producto de tres funciones. Entonces ¿qué pasa si tenemos que determinar la derivada con respecto a x de u por b por w? Esto va a ser igual, de acuerdo a nuestro resultado, si asociamos dos de estas funciones, digamos asociamos estas dos y las tomamos como si fuera una sola función, entonces nos va a quedar la derivada de u por b por w más b por w primera derivada por u. Y donde tenemos que aplicar esta, donde tenemos este resultado, tenemos que volver a aplicar la derivada del producto. Luego esto va a ser igual a u' por b por w más, y aplicamos nuevamente aquí la derivada del producto que sería b' por w más w por b' más b por w' más b por w' esto multiplicado por u. Luego al aplicar propiedad distributiva vamos a obtener que es u' por b por w más distribuimos u por b' por w' y ahí obtenemos la regla que sería la equivalente a la derivada del producto de tres funciones. Veamos cómo aplicamos esto en un ejemplo más específico. Digamos, determinemos o calculemos la derivada con respecto a x de la función x al cuadrado por el seno de x por el coseno de x. Y entonces para poder resolver esto vamos a recordar que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n veces x a la n menos 1, que la derivada con respecto a x del seno de x es igual a coseno de x y que la derivada con respecto a x de coseno de x es igual a menos el seno de x. Entonces con estos tres resultados aplicamos acá junto a la derivada del producto y vamos a decir, si aplicamos este resultado que tenemos completo sería la derivada de u' que sería x al cuadrado que es 2x por seno de x por coseno de x más u que es x al cuadrado por la derivada de b' que es la derivada del seno y la derivada del seno es coseno de x por w' que sería coseno de x más u que es x al cuadrado por la derivada de b' que es seno de x por la derivada de w' que es coseno y la derivada de w' es menos seno de x. De tal forma que con eso obtenemos 2x por seno de x por coseno de x más x al cuadrado por coseno cuadrado de x más o mejor, este menos que está acá en la derivada de la función coseno con este más va a pasar a ser menos x al cuadrado por el seno cuadrado de x. Si quisiéramos aplicar identidades trigonométricas perfectamente se puede aplicar la identidad que al factorizar el x al cuadrado es decir, esto puede quedar expresado como 2x por el seno de x por el coseno de x más x al cuadrado factor de coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x y al aplicar la identidad trigonométrica podemos simplificar un poco el resultado expresándolo como como coseno de 2x lo mismo en este caso se podría expresar como seno de 2x si fuera el caso que quisiéramos simplificar el resultado pero pues también se puede dejar así luego este es un ejemplo de cómo aplicar la derivada de la función producto o la derivada del producto únicamente Música 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 Gracias por ver el video.